Compañeras diputados, compañeros diputados. Bueno, de hoy en ocho vamos a estar aquí tomando la decisión de si reelegir al magistrado Rueda o no. Mucho se ha hablado en la prensa al respecto que si su línea jurisprudencial, señores, a la prensa hasta que volvieron a ver todos. Buenas tardes. Muchas gracias. A pesar de que ya hemos hablado de ese tema aquí mucho, es el tema de que en el Poder Judicial hay un conflicto de poder. Así lo hemos dicho aquí con todas las palabras. Que hay un conflicto y ese conflicto se ha llevado hasta el Ministerio Público. Me extraña a mí que de ese tema no se haya hablado y no se haya hablado en la prensa. Y para también decirlo con todas las palabras, hay dos bandos en el Poder Judicial. La Corte Plena está dividida en dos bandos. Eso hay que decirlo, hay que decirlo con todas las palabras. A mí me extraña muchísimo que ese tema, que es fundamental y tiene el tamaño de la Catedral, y ese tema lo hemos hablado acá, hasta hicimos un debate reglado en junio del año pasado, hace 12 meses. Y aquí muchos diputados y muchas diputadas se rasgaron las vestiduras en esa ocasión. ¿Ya se nos olvidó? Hasta un debate reglado hicimos aquí, y luego muchos de esos temas que se ventilaron en ese debate reglado de junio, los discutimos de nuevo a la luz de la reelección de la magistrada Julia Varela, en septiembre, si mal no recuerdo. Y en esa ocasión, yo quiero recordarle a la prensa y al plenario y a los costarricenses, que en esa ocasión la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana votó en contra de la reelección de la diputada Julia Varela. Y en esa ocasión recuerdo, por ejemplo, la intervención vehemente del diputado Erick Rodríguez, y recuerdo la intervención de mi compañero de fracción, don Rodolfo Peña, y recuerdo que yo intervino en esa ocasión también. En razón de ese conflicto de poder en el Poder Judicial, fue que yo voté en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela. A mí me parece que el Poder Judicial y la Corte tienen una deuda enorme con Costa Rica. Hasta hace poco, el Poder Judicial tenía una de las credibilidades más grandes en Costa Rica. En las encuestas de opinión, el Poder Judicial tenía una altísima credibilidad. Y lo cierto es que hoy eso ya no es así. Y ahí no podemos identificar en algunos pocos magistrados o los magistrados de un bando, sino que es una responsabilidad de toda la Corte, de todo el Poder Judicial y de la Corte Plena en pleno. Entonces, yo creo que este elemento no puede estar ausente del debate. Este elemento no puede estar ausente de los medios. Este es el elefante en el cuarto que tiene que ser visibilizado. Tiene que ser visibilizado a pesar de que estaba muy visible el año pasado y a pesar de que lo discutimos a cabalidad. Creo que no podemos hacernos los tontos ni de la vista gorda en relación con ese tema. Creo que todos los magistrados de la Corte Plena son responsables de ese conflicto de poder y es un tema que tiene que ser visibilizado.